Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura. Nada más quiero dejarles saber que esta información es muy importante para que todos sepamos de la importancia que es el SIDA, el HEB. La primera cosa que yo les recomiendo mucho es que cuando tengan una pareja, no les dé pena preguntarles si tienen confianza en los dos, o sea, decirles que se vayan a hacer un examen. Eso es muy, muy importante para empezar a una relación, porque eso les va a servir para ustedes, para sus nietos, para la generación nueva que venga. Otra cosa, cuando tú tengas una pareja estable, tienes que ser bien sincero con todo, porque las relaciones sexuales y usar drogas es muy delicado, muy complicado. Así es que yo les recomiendo hacerse la prueba, hablar con su pareja, ya sean bisexuales, de todo. Que tengan en conciencia esto. Gracias.